Hay ojitos Hay ojitos que me están matando Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Cada vez que me ven tus ojitos Mi pobre alma comienza a llorar Cada día yo los veo más bonitos Con su lindo modo de mirar Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Aunque tú me desprecias te quiero Tus ojitos ya me han embrujado Yo quisiera que no seas ingrato Y que vengas conmigo a mi lado Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Ojitos bonitos Hay ojitos Ojitos bonitos Hay boquita Boquita preciosa Yo me sueño Que estoy en tus brazos Yo me sueño Besando tu boca Besando tu boca Ojitos bonitos Me están acabando Ojitos bonitos Que me están matando